¿Qué ha sido un año transformador? Ha sido un año transformador, desde ser la delegada del aula, compartir con compañeros de diferentes nacionalidades, la misma dinámica de estudio, toda la parte administrativa, de EUDE, una atención excelente, el acompañamiento humano y profesional de los profesores, que creo que eso ha sido muy enriquecedor, sobre todo porque son profesores que están actualmente trabajando en cargos corporativos y de grandes empresas en España. No solamente me ha proporcionado, digamos, los conocimientos claves en lo que es marketing y dirección comercial, propiamente al máster, sino también ha potenciado mis habilidades prácticas. Igual, he potenciado también mis conexiones, valiosas conexiones acá en la industria y todo el trabajo que se hace, el desarrollo colaborativo que se desarrolla en el aula, pues te da una expectativa más estratégica en tu visión empresarial. Madrid ha sido un escenario de sueños, la verdad, o sea, creo que todo ha sido un triángulo perfecto entre lo que es, digamos, la ciudad, digamos, el estudio y la vida familiar. Entonces, tener eso en equilibrio ha potenciado, pues, sobre todo este desarrollo fluido fluido en cuanto al aprendizaje. EUD es transformación, es inspiración y es enriquecimiento. Eso es EUD. EUD EUD